El día Damos inicio rápidamente a las informaciones hablando de hechos de tránsito porque en la avenida 16 de julio un vehículo chocó contra un micro y posteriormente se dio a la fuga pero minutos más tarde este conductor fue arrestado por la policía En la avenida 16 de julio zona de la villa primero de mayo un vehículo particular colisionó contra un micro y posteriormente se dio a la fuga sin embargo el conductor del micro lo persiguió y logró interceptarlo en la avenida Cumabi en mediaciones del centro de salud 18 de marzo El auto plomo llegó a investigar a dos muchachos que estaban y fue al micro a trancarlo porque más antes el auto lo había chocado al micro y había hecho tomar una pasajera solamente venía el micro persiguiéndolo a él por el choque Los testigos manifestaron que al menos dos personas resultaron heridas las mismas que fueron llevadas inmediatamente a un centro médico Ya había sido que lo había chocado al micro y el micro venía persiguiéndolo y más bien nada más salvaba a los dos muchachos uno casi quedó aprisionado y el otro cayó al canal y por qué policía no lo enmanillaron ni nada lo subieron todavía al micro El conductor del vehículo fue llevado con fines investigativos a la unidad cooperativa de tránsito de la villa primero de mayo En instantes continúan las investigaciones en torno al caso Eurocrónomos Se tiene previsto que la tarde de este martes tres efectivos policiales que participaron del operativo presten su declaración Por otro lado, la policía identificó al cabecilla del PCC en nuestro país Está recluido en Palma Sola y sería quien planificó el robo En instantes en Al Día En relación a estas imágenes 100 prendas íntimas pornografía también fueron encontradas en un lote baldío de la urbanización El Trapiche Vecinos de la urbanización El Trapiche kilómetro 8, carretera Cotoca se encuentran preocupados y atemorizados luego de que hayan encontrado ropa interior con sangre tendidas en un alambre pornografía, armas blancas y otras cosas en un lote baldío Estaban persiguiendo un tatucito que estaba saliendo a la calle de ahí de adelante entonces el tatú se volvió para atrás y se fue entrando hacia el monte pero la sorpresa fue que encontraron estas prendas íntimas de mujeres así prendidas con prendedores así en surco digamos porque hay unas pitas que están ahí atadas y ahí están las prendas por lo menos hay unas 100 prendas y abajo había una bolsa mi hermano agarró y con un machete la abrió y eran más calzones incluso estoy mirando que hasta una de mis prendas que se habían perdido están acá de unas 3 semanas digamos Piden más presencia policial en esta zona ya que tienen miedo que haya uno o varios depravados que estén rondando por este barrio Este tipo ha estado por aquí nomás cerca digamos en estos días digamos y no han hecho nada digamos para agarrarlo al tipo ni sabemos quién es este psicópata pero aquí hay estudiantes y niñas que salen del colegio porque el colegio está aquí a unas dos cuadras es un peligro aquí porque hasta pueden haber niñas violadas violaciones y están esperando yo creo eso para hacer algo La policía ya tiene conocimiento de este caso y se encuentra investigando para poder identificar y dar con el paradero de él o los sujetos están tras este hecho Evidentemente los vecinos de la urbanización El Trapiche están alarmados por la situación y además protestan por la falta de limpieza en los lotes baldíos Los vecinos de la urbanización El Trapiche protestaron por la falta de limpieza en unos lotes que se encuentran con bazas de hierbas y árboles habían prendas íntimas de mujeres y revistas pornográficas Entramos aquí a este monte porque un tatucito pillamos ahí sobre el camino yo y mi cuñado y entramos pues y el ahí entramos aquí y topamos al ahí con esto con esta prenda de vestir y al mirado pues fui y le avisé a mi hermana porque también prendas de mi hermana habían ahí también no sé cómo este tipo psicópata ha traído esto y pedimos a la autoridad después que tomen carta en el asunto porque aquí necesitamos todos los servicios básicos necesitamos que los limpien todo esto y pedimos también a la policía que venga cada vez y patrulle por aquí de noche y de día también siempre porque hay muchos niños que van a la escuela y esto siempre es necesario pedimos limpieza por favor porque hace tiempo que está acá así hace 10 años y lo peor que todo esto es de la esquina hasta las canchas y es muy lejos del monte y es peligroso para los niños hasta el lugar llegó la policía y personal de la FECC para investigar este caso que los tiene preocupados a los habitantes de esta zona en este caso la FECC y la FECB para ver si a cual de las unidades especializadas corresponde si se trata de robo o sea roba esta prenda entonces la FECC pero de todas maneras se va a tomar conocimiento la FECB para ver por qué ha hecho este sujeto esto con estos detalles que ustedes pueden observar obviamente no es una persona normal entonces vamos a identificarlo al sujeto en caso de no ser escuchados procederán al loteamiento de estos terrenos ya que pertenecerían a una urbanización en instantes los vendedores ambulantes del mercado del plan 3000 continúan con sus demandas ahora se instalaron en el nuevo mercado y exigen al gobierno municipal un espacio para vender sus productos un sacerdote denunció públicamente a una mujer por una presunta estafa de 30 mil dólares al parecer el religioso le habría entregado un terreno para que lo vendiera en el año 2009 y hasta la fecha no cumplió con lo acordado en instantes en al día un grupo de comerciantes ambulantes se sentaron con sus productos en los alrededores del nuevo mercado del plan 3000 están pidiendo a la alcaldía que les dé permiso para vender llegaron con sus productos listos para vender y con algunos palos en mano ellos son los comerciantes ambulantes que quedaron fuera del proyecto del nuevo mercado del plan 3000 hoy se apostaron en los alrededores nosotros así trabajábamos al entorno de las 18 asociaciones ahí en las rotondas se trabajaba señorita periodista si bien hay veces nos asometen con la gendarmería ellos entonces yo creo que es para defenderse nosotros no incluimos nada pero la gente han visto como la gendarmería nos asomete entonces yo creo que por eso están con sus palos también buscando día a día para poder llevar el sustento diario a sus hogares los ambulantes manifestaron que no se moverán del lugar ya que no han tenido respuestas de la alcaldía y piden que se les conceda el permiso para vender al lado del nuevo mercado de aquí vamos a salir con muerte porque ya 20 días y ya estamos sin comer nuestra plata día a día ganamos se acabó y también a ustedes quisiéramos reclamarle esta quisiera que pregunten a las autoridades que es de esta gente porque en el día hasta un mascota tiene defensoría y nosotros quien somos somos ratas vinchucas quien somos para las autoridades quisiéramos preguntarle a esa honorable alcalde ¿cuántos comerciantes están ahora aquí sin puestos? sin puesto total de los comerciantes estamos aproximadamente más de 3 mil pero esto simplemente el objetivo es de ganarse un lugarcito para ganarse el pan del día no queremos atropellar ni avasallar a nadie todos somos de la calle prácticamente no tenemos ni un proyecto si queremos solamente trabajar hasta que se nos den un proyecto nuevo después también nos reordenarán conforme a eso nos vamos a ir también pero hasta mientras la gente está esperando la olla se acaba necesitamos también para comer lo único que estamos esperando es nuestro interés nuestra fuente de trabajo estamos en la orilla de aquí de San Aurelio a manera de que las autoridades nos reconozcan legalmente que somos dirigentes mientras tanto aún continúa el censo gremial que se está realizando a los ambulantes ellos rechazan trasladarse a los mercados distritales y atención con la siguiente información porque un sacerdote protestó con una pancarta en mano pidiendo de que una mujer pueda cancelarle el dinero que le debe de una venta de terrenos el sacerdote de la congregación tercera capuchino de nuestra señora de los dolores durante cinco años esperó que una mujer le cancele por la venta de una hacienda ganadera y al no tener respuesta hoy salió a las calles con un letrero pidiendo que la denunciada le dé el dinero ya que quiere volver a su país ya ocho años ella me compró una finca yo era capellán de allí del lugar y entonces tenía cierta confianza ¿verdad? y entonces yo le dije que quería vender esa finca porque quería marcharme a mis 65 años quería regresar a mi tierra ¿verdad? ahora ya tengo 70 entonces se hizo la escritura y ella me falseó la idea que habíamos quedado ¿no? era yo no iba a darle la escritura hasta que ella no me cancelara a los tres años pero ella al día siguiente apareció con la escritura ya hecha con su abogado ya no llevaba abogado ni nada llevaba solamente la confianza en ella y ya la cosa había cambiado ya no ya se le iba a entregar la escritura ya ¿verdad? ya iba a hacerse el contrato por el hecho de que bueno ella iba a hacer no sé qué no sé cuánto no sé yo como de todo eso no entendía nada pues yo confiando en ella hice lo que ella me indicó son 25 años que el sacerdote vive en Santa Cruz e indicó que le dio las tierras de buena fe y ahora cuando le cobre recibe amenazas hay que quitar la careta a ciertas personas creo que hay que quitarle la careta y esta señora creo que tiene una careta entonces yo quiero decir que una señora que tiene un negocio así ¿verdad? de atender a ancianos y todo eso yo de luego no llevaría a mi padre allí conociendo ya cómo ha actuado ella conmigo eso es ese es el sentido de la protesta después que me marché de allí apareció el hijo de la señora que es abogado amenazando que se me iba a mandar la policía o sea se cree que me va a asustar a mí ahora a mis 70 años yo le he dicho que más bien lo que ellos parece que pretenden es que yo me muera y ellos no cancelar la deuda y si ella se muere pues tampoco cobraría yo o sea que siempre salgo yo el perjudicado en caso de que la persona denunciada no escuche su pedido tomará otras medidas hasta que le cancele en otro tema la policía aprendió al líder Muñoz Zavala denunciado por estafa de los terrenos en la zona del barrio Santa Lucía fue aprendido este lunes cuando conducía su vehículo en estado de ebriedad luego lo trasladaron a dependencias policiales donde se pudo constatar que esta persona tenía orden de aprehensión debido a la jurisdicción fue remitido al municipio de Cotoca donde será procesado por una supuesta estafa él ha sido conducido el día de hoy a dependencias del juzgado en la ciudad de Santa Cruz para que se defina su situación jurídica ha sido trasladado a la EPI 7 y bueno tras un cruce de información se han podido percatar que esta persona estaría con una orden de aprehensión si es una audiencia en medida cautelar hemos presentado una acción de libertad que va a ser tomada en cuenta en este momento él es propietario propietario de muchos muchos terrenos en la ciudad de Santa Cruz donde ahora quieren tergiversar su labor que él realiza donde hay testimonio inclusive en el barrio el retoño donde más bien lo que ha hecho es darle casa a muchas familias ¿Se encontraba con orden y mandamiento de aprehensión? Sí, pero es un mandamiento de aprehensión muy antiguo donde ya quedó dilucidado eso en un tribunal Las supuestas víctimas indican que son más de 200 familias las afectadas con la documentación falsa entregada por líder Muñoz quien vendía los terrenos que aparentemente ya tenían dueño Hemos sido muy afectados porque este hombre es un avasallador y queremos verlo preso ¿De qué manera lo ha afectado? Ha metido a gente en nuestros lotes para que nos los quiten De esa manera nos ha afectado ¿En qué zona? En Bellabrisa ¿Cuántas personas se encuentran afectadas con él? Son más de 100 personas Y ha venido este señor líder Muñoz y ha metido a otras personas en nuestro lote Hasta el cierre de este informe continuaba realizándose la audiencia cautelar Los delitos por los que se lo investiga son estafa avasallamiento y estelionato Y anoche luego de una persecución policial se logró arrestar a dos presuntos atracadores quienes estaban a bordo de una motocicleta pero luego varias víctimas de atracos reconocieron a estos sujetos En el patrullaje preventivo que realizaban efectivos policiales de la comisaría transportista observaron a dos sujetos sospechosos a bordo de una motocicleta Estos al ver a los uniformados se dieron a la fuga luego de más de media hora de persecución fueron capturados y llevados al EPI-9 Se logra sorprender en flagrancia a dos sujetos al muerto de una motocicleta intentando proceder a atracar a una persona de sexo femenino Al verse sorprendido por la patrulla de estos dos sujetos deciden darse a la fuga por varias arterias de la zona sur por el lapso de media hora Es así que en coordinación con las patrullas del EPI-9 logramos la aprehensión de estos dos sujetos Varias personas llegaron hasta el módulo policial de los flotes para sentar denuncia contra estos antisociales Se han hecho presente varias personas que habrían sido víctimas de estos dos sujetos que minutos antes les habrían sustraído sus pertenencias Ellas indican que uno de ellos se va a proceder a realizar el atraco con un arma punta cortante La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para determinar en cuantos asaltos habrían participado estos sujetos Los mismos serán puestos a disposición de un juez cautelar por el delito de roba agravado Y a continuación vamos a hablar de lo que está sucediendo en el sector salud porque vecinos y además de varios sectores están protestando contra los paros que aseguran que son constantes El control social de salud departamental compuesto por la Federación del Adulto Mayor Campesinos Artesanos Junta Vecinales y Gremiales cansado de los paros médicos anunciaron manifestación y contramarcha a estas medidas realizadas por este sector Poner un poco de exigencia hacia las huelgas los problemas que tienen los trabajadores de salud que nos está afectando gravemente al sector y bueno cansado ya de que nos hacen gastar nuestra platita cuando hacen los paros los señores de la salud los trabajadores de salud no le hacen el paro al gobierno ni al alcalde ni a la gobernación nos hacen el paro a nosotros a los que tenemos la necesidad de la salud entonces como no tenemos el dinero suficiente nosotros para ir a una clínica que vamos a hacer estar perenninando de un hospital al otro cuando los hospitales están cerrados por la huelga que hacen los señores de la salud dirigentes pidieron a la dirección departamental del trabajo realice denuncias a estas instituciones que no cumplen con su trabajo hay bastantes medidas primero nosotros no queremos llegar a las medidas queremos primero consensuar con ellos charlar con ellos ver en la forma que podemos ayudar caso contrario ver entonces a quienes se debe sancionar y que medidas tomar en el acto porque no podemos nosotros también pecar en la responsabilidad que pecan otros de salir directamente a la marcha si no vamos a tratar de nosotros de allanar lo más rápido posible estas divergencias para que se pueda saber donde está el meollo del problema si es en el ministerio pues al ministerio exigirle que cumpla con sus funciones si es a la razón de la gobernación que la gobernación cumpla con sus deberes o si es la alcaldía la alcaldía y también a los doctores para decirles que cumplan su juramento hipocrático en caso de que se lleve a cabo un paro médicos jubilados de esta asociación atenderán gratuitamente en las afueras de los nosocomios en otro tema en las celdas de la fuerza especial de lucha contra el crimen en los lotes se encuentra arrestado un sujeto que fue encontrado en posesión de arma de fuego efectivos policiales se encontraban patrullando por inmediaciones del barrio Las Américas cuando de repente observaron a dos sujetos sospechosos quienes al ver a los uniformados se dieron a la fuga gracias a la pronta acción de los patrilleros se pudo detener a uno de ellos que en ese momento se encuentra arrestado y ha pasado a instancias de la FEC esta es el arma de fuego con la que aparentemente este sujeto intimidaba a sus víctimas para sustraerle sus pertenencias El arma se ha encontrado sin ninguna munición más al contrario los vecinos indican que minutos antes este sujeto se encontraría intimidando a las personas que circulaban por esta zona es por eso que se ha derivado a este sujeto a la FEC para que ellos en coordinación con el Ministerio Público puedan determinar su situación jurídica la policía ya se encuentra movilizada en busca del prófugo así mismo piden a las personas que hayan sido víctimas de estos sujetos que pasen por la FEC de los lotes para sentar su denuncia correspondiente imperdible sin duda esposa joven a las 19 y 40 horas Nicole creo que en ese momento también te revisaron estas redes sociales y hacerle la invitación para que usted forme parte de nuestra comunidad virtual es muy fácil muy sencillo en su Facebook personal usted pone al día de noticias Santa Cruz en el buscador le da me gusta y automáticamente va a tener la oportunidad de enterarse de todas las noticias muy relevantes que suceden en nuestra ciudad por ejemplo hace 4 minutos los vendedores ambulantes se instalan en alrededor del nuevo mercado del plan 3000 es una información que constantemente estamos actualizando en nuestra página y que también tiene la oportunidad de compartirla a sus amigos familiares que tal vez están fuera del país el jefe máximo del PCC sería el actor intelectual del asalto a los dioreros cronos también es la información que estamos pendientes y detallando justamente en esta página del día de noticias Santa Cruz claro que si esperamos sus sugerencias y cualquier tema que ustedes que toquemos entre nuestros temas especiales ahí está la página a disposición de todos ustedes momento de una pausa al volver tenemos más información en instantes dos personas perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado a 30 kilómetros de Yacuiba de acuerdo a las primeras investigaciones una flota que se dirigía hacia Santa Cruz al esquivar una vaca que se encontraba en la carretera impactó de frente con una vagoneta tipo taxi en instantes en instantes en al día al día al día dos personas perdieron la vida en un choque entre un bus y una vagoneta este accidente se ha registrado en la comunidad San Francisco del Inti en la carretera Yacuiba-Santa Cruz el accidente se habría dado debido a que una vaca se cruzó en la carretera justo por el carril donde circulaba la flota el conductor al esquivarla no se percató que del lado contrario transitaba una vagoneta con la cual colisionó de frente unos 30 kilómetros antes de llegar a Yacuiba de acuerdo al informe preliminar que evacúa personal de tránsito de Yacuiba en circunstancias en que un bus estaría circulando sobre esta carretera y aparentemente por la versión del propio conductor un semovidente se le había cruzado había salido a la carretera y hace una maniobra evasiva y no se percata que por el sentido contrario venía una vagoneta y se produce una colisión frontal lamentablemente el conductor y el copiloto de la vagoneta perdieron la vida y otras seis personas resultaron heridas el más grave es un niño de cuatro años de edad el cual sufrió quemaduras además en el bus tanto el conductor el conductor de relevo su ayudante y dos personas más salen con lesiones pero están fuera de peligro y reciben atención médica en un hospital de Yacuiba nosotros presumimos que se debe por la falta de visibilidad y bueno si es cierto el tema del semoviente también sería uno de los factores para que ocurra este accidente además del exceso de velocidad que imprimen la unidad de tránsito de Yacuiba investiga este accidente de la flota la cual salió de Santa Cruz con 51 pasajeros los cuales no sufrieron heridas y entre las informaciones le vamos a contar que estudiantes y padres de familias están molestos por la falta de información que existiría en los requisitos para el servicio premilitar luego de que se diera a conocer la convocatoria para lo que es la inscripción para la premilitar a nivel nacional los jóvenes y padres de familias que hacen las filas reclaman porque no se los atiende lamentablemente no sale a dar ninguna información no puede ser porque hayamos dormidos acá los chicos están sin comer desde ayer después del almuerzo han cerrado una sola vez y no han abierto hasta ahorita no nos dan información abren un poquito meten a su gente o sea a los que trabajan ahí y ahorita abrieron y solo metieron a las mujeres estamos desde el día sábado aquí haciendo la fila y no nos salen a informar nada ayer hemos hecho aquí nosotros nuestras pruebas filas llegan las mujeres toditos se entran y van llegando y siguen entrando y los varones necesitan más que las damas volviendo a hacer cola hoy también me quedé a dormir y domingo sábado lunes y ayer no se pudo porque no abrieron las puertas mientras tanto en la policía militar no se ve mucha afluencia de los postulantes pero de igual manera existen los reclamos pero lo que necesitamos es que nos digan nos aclare si va a haber cupo o no va a haber cupo porque que van a hacer nuestros hijos nos dicen pre militar correteamos de un lugar a otro y no hay campo en ninguna parte necesitamos que nos informen bien claramente y nos digan si es verdad que nuestros hijos que tienen arriba de 95 de nota tienen privilegio bueno pues que su sacrificio valga la pena el 13 del presente mes se realizará la revisión médica para poder verificar como se encuentran físicamente revisamos el panorama nacional nos vamos hasta Cochabamba donde reapareció el ex ministro Luis Arce en una conferencia que dio para jóvenes estudiantes dio una conferencia magistral a estudiantes de la universidad mayor de San Simón el ex ministro de economía reapareció con una boina negra en la cabeza y explicó así como va su tratamiento estoy en medio tratamiento ya y nos está yendo muy bien estamos esperanzados de que podamos salir como estaba previsto como les había dicho a ustedes desde un principio señaló que su dolencia de salud culmina el tratamiento en el mes de noviembre luego ¿qué pasará con su vida? ¿Volverá al gabinete? ¿Cuáles son sus proyecciones? Yo encantado El ex ministro y hombre fuerte del gabinete del presidente Evo Morales remarcó su visión sobre la economía del país y proyectó un crecimiento por encima del 4% dos sectores que están en problemas que es hidrocarburos minería como he explicado y obviamente las empresas y las instituciones relacionadas con minería hidrocarburos pero el resto de la economía está avanzando muy bien Luis Arce Catacora también recibió una condecoración de la brigada parlamentaria de Cochabamba por el aniversario del departamento y su aporte al país muchas gracias por acompañarnos es momento de actualizar la información en directo hasta la ciudad de Montero con Gabriel Terraza él se encuentra justamente en el domicilio de un trabajador que habría fallecido en un accidente laboral usted nos cuenta más detalles por favor buenas tardes así es Nicola hemos llegado hasta la localidad de Guavirá en el barrio Todo Sato el distrito 1 estamos bueno con los familiares y amigos de esta persona que ha fallecido como usted ya lo dijo en este trágico accidente laboral vamos a conversar con uno de los familiares muy buenos buenas tardes señora bueno lamentable la pérdida sabemos por el momento que pasa coméntenos cómo era esta persona bueno aquí con la familia con los amigos un hombre muy bueno muy cabal muy cumplidor de su trabajo era un hombre bien honrado nadie tiene que decir nada para él un hombre muy bueno un esposo un buen padre un padre ejemplar eso era este hombre trabajó 40 años en Guavirá un hombre muy bueno por eso toda la gente lo siente lo que ha pasado él ha tenido un accidente laboral joven ¿cómo es que ustedes se enteran de este accidente? por la familia nos llaman porque yo soy tía de la esposa de él así nos enteramos joven señora usted ¿qué nos puede contar de este señor que ha perdido lamentablemente la vida? que también era una persona buena éramos buenos amigos éramos vecinos cuando vivía un montero y fue bueno buen esposo un padre ejemplar así que no hay nada que decirte él es un buen era un buen hombre trabajador valiente responsable de su trabajo todo él era ¿la empresa está corriendo con todos los gastos? ¿cómo? ¿la empresa está corriendo con todos los gastos? sí la empresa está corriendo ok Nicole esa es la información que le puedo dar desde acá desde Guavirá desde el barrio San Juan por supuesto el distrito 1 a continuación volvemos con ustedes lo que ha sucedido con este trabajador y hacemos llegar nuestros sentidos pésames también a la familia Colodro Padilla hasta la ciudad de Montero muchas gracias hasta cualquier momento con la información en otro tema el gobernador Rubén Costa se asegura que la nueva elección en el poder judicial no cambiará nada en la justicia a casi 3 meses de llevarse adelante las elecciones judiciales continúan las observaciones de parte de la oposición el mismo gobernador Rubén Costa aseguró de que no habrá cambios en esta justicia con los nuevos postulantes al poder judicial no solo hubo irregularidades no es verdad hubo una serie de violaciones hubo una serie de respeto a la programación y obviamente lo más lo más gravitante y lo fundamental es que definitivamente fue un manoseo y eso fue un biógrafo y todos lo sabemos y todos lo sabemos porque han tenido que añadir han tenido que parchar han tenido que hacer de todo para poder conseguir magistrados que se presenten los exámenes fueron una burla respecto a su posición ante el uso del voto nulo en las elecciones judiciales del 3 de diciembre esto opinó la máxima autoridad la bancada de oposición a título personal puede alguna persona decir que va a ir por el voto nulo primera cosa y tiene que quedar muy bien claro porque lo dije el 21 de febrero los líderes políticos y los partidos políticos debemos sumarnos y acompañar a los ciudadanos y ciudadanas ellos fueron los verdaderos artísticos del 21 de febrero y la no a la red reelección y lo que debemos hacer de nuevo nosotros es simplemente acompañar ese sentimiento de indignación que tiene el pueblo boliviano sin embargo la autoridad convocó a la población en su conjunto a participar de estos comicios electorales y hacer respetar su voto un grupo de estudiantes universitarios de la Gabriel René Moreno exigen más docentes y amenazan con tomar el edificio en protesta ya son seis semanas que los estudiantes de la facultad de ciencias del hábitat que no pasan clases debido a la protesta que liderizan exigiendo más docentes los estudiantes los principales son 1200 estudiantes perjudicados se han reunido con autoridades de la universidad que han indicado si nos reunimos con el vicerector y el se comprometió a llevar nuestro pedido al ICU que es la máxima instancia para que ellos puedan escuchar también y ver la necesidad que tenemos universitarios que se encuentran movilizados y perjudicados anunciaron que en caso de que no den solución hasta las primeras horas de la tarde realizarán la toma de esta facultad si nuestros estudiantes nos piden tomar medidas más drásticas lo vamos a hacer estamos dispuestos a todo hasta que nos dé una solución las clases se han suspendido en la facultad sí pero los estudiantes están asistiendo para así nosotros constantemente estamos haciendo asambleas porque estamos manifestando nuevas medidas de lo que los estudiantes nos están pidiendo ¿cuántas profesoras necesitan? nosotros necesitamos 21 grupos y aparte necesitamos la aprobación de una lista por excepción ya que tenemos docentes que tienen maestría y hay una norma interna que no nos permite contratar docentes porque no hay examen de competencia dentro de nuestra facultad por su parte autoridades de la casa superior de estudio indicaron que el ilustre consejo universitario este jueves solucionará este pedido y sobre el caso Strasher para esta semana se tiene previsto tomar declaraciones a 14 personas que estarían implicadas en este hecho después de enviar al expresidente del tribunal departamental de justicia Ariel Rocha al penal de Palma Sola las investigaciones por parte de la fiscalía continúan donde 14 personas serán procesadas ahora lo que estamos aguardando es que se señale una audiencia para juicio oral para 14 personas acusadas en este caso incluye el señor Zenón Rodríguez entonces una vez señalada en la comisión de fiscales se constituirá al juicio a objeto de fundamentar su acusación presentar ya están las pruebas presentadas tanto periciales como documentales para sustentar en todo caso en juicio oral lo que el ministerio público ha acusado contra estas 14 personas recordemos el caso Strasher data del año 2013 es indicado por el tema de narcotráfico que hace más de un año se encuentra en Estados Unidos ante ello el ministerio público busca extraditarlo bueno sería importante que él se comparezca ante el proceso y aporte no es cierto él está prófugo actualmente de la justicia entonces él puede decir un montón de cosas otra cosa es cómo se está llevando adelante la investigación el ministerio público está actuando con objetividad y en función a ello es que nosotros hemos solicitado incluso su declaratoria de rebeldía de esta persona no toda vez de que ha fugado del país así también el ministerio público ha activado una solicitud de extradición que hasta el momento no tenemos ninguna respuesta de Estados Unidos el fiscal departamental indicó que los delitos que se investigan en contra de las personas involucradas en el caso son incumplimiento de deberes concusión extorsión y favorecimiento la policía en coordinación con los organizadores de la feria expo cruz presentaron el plan de seguridad para los días de feria se desplegarán al menos 800 uniformados algo importante que también vimos el año pasado muy necesario la domingo vanegas solamente se va a poder circular en sentido de tercer anillo hacia el cuarto anillo eso para evitar congestionamiento y caos todo el plan de seguridad para expo cruz 2017 ya está planificado la fe expo la alcaldía y la policía dieron a conocer las medidas preventivas que se ejecutarán son 200 policías que están abocados solamente a la cuestión de la regulación del tráfico vehicular y peatonal y 600 policías diarios también que se van a dedicar exclusivamente a lo que es la seguridad de aquel ciudadano que viene deja su vehículo ingresa a la feria y vuelve a salir a recoger su vehículo las distintas unidades especializadas la APLCC Interpol que es muy importante ustedes conocen hay organizaciones criminales que se dedican al trata a la trata y tráfica de personas y que más mercado muy importante muy bonito y apetecible la feria exposición el departamento de emergencia municipales va a cubrir un trabajo preventivo en las inspecciones de los stands para que no haya ningún tipo de problemas en lo que corresponde a los 10 días de igual manera se va a asistir con dos ambulancias para cualquier eventualidad médica la guardia municipal cumplirá de acuerdo a normativa las funciones específicas buscar una mejora en lo que es la seguridad tanto preventiva como todo lo que viene a ser la acción durante los días previos y los 10 días de ecocruz así que nuevamente agradecer a a esta instancia que siempre están apoyando a la feria también DIPROVE realizará un estricto control a los taxis que ingresen hasta los predios para resguardar así la seguridad de los visitantes vamos a carnetizar a los cuidantes de los vehículos para que en coordinación con DIPROVE podamos hacer una tarea preventiva en el área externa a la feria para garantizar que los visitantes nacionales y extranjeros encuentren sus vehículos donde lo parquear el día de mañana hacemos el registro y el día viernes vamos a entregar ponchillos y los carnets donde ustedes van a poder mostrar a la gente que se dedica a cuidar vehículos asimismo Interpol realizará los operativos correspondientes en el control de extranjeros que llegan en estas fechas a visitar esta muestra ferial y en el marco de Expo Cruz 2017 700 empresas van a participar de la rueda de negocios los bolivianos somos capaces de producir un software de calidad para exportar así lo señaló uno de los participantes de la rueda de negocios quien tiene su empresa en Bolivia y que participará de esta actividad correcto somos una fábrica de software en el cual comercializamos un software de gestión empresarial ¿buscan de alguna manera quizás en esta rueda de negocios exportar su software? claro que sí obviamente el software al ser una fábrica de software desarrollamos y vendemos horas de desarrollo también para el mundo además entre otros empresarios también que van a participar de la rueda de negocios están aquellos que producen masitas tradicionales de Santa Cruz y que buscan mercados internacionales nuestros productos nuestros clientes los llevan hacia el exterior como souvenirs que es lo que caracteriza al producto típico del oriente boliviano los organizadores se encuentran satisfechos ya que el número de participantes para esta nueva versión de la rueda de negocios es considerable las inscripciones van a continuar todavía abiertas de tal manera de que la mayor parte de nuestro sector empresarial pues pueda hacer provecho y uso de esta importante herramienta que es la rueda de negocios durante estos tres días que se va a dar del 27 al 29 de septiembre estamos con cerca de 700 empresas inscritas con una muy buena perspectiva ¿no es cierto? en cuanto a participación y por supuesto como organizadores vamos a poner todos los servicios el apoyo y el asesoramiento necesario para que durante esos tres días las empresas que se registren a la rueda de negocios puedan sacar realmente las mejores oportunidades y que puedan concretar importantes montos de intención de negocios ¿no? el año pasado las intenciones de negocio lograron superar los 205.5 millones de dólares para este año esta cifra será superada revisamos nuevamente el panorama nacional en el departamento de la paz choferes del transporte interprovincial marcharon desde el alto hasta la sede de gobierno exigiendo desbloqueen las carreteras especialmente la de copacabana los choferes de más de 60 sindicatos afiliados a la federación del transporte interprovincial marcharon por calles y avenidas de la ciudad de la paz exigiendo el desbloqueo de la carretera hacia copacabana que está protagonizado por pobladores de achacachi que piden la liberación de sus dirigentes y la renuncia del alcalde exigiendo a las autoridades competentes de que de una buena vez tomen acciones al respecto del bloqueo que están llevando adelante los hermanos de achacachi nosotros para nosotros achacachi es una ciudad intermedia estamos perjudicados no tenemos el acceso al sector norte casi a las 8 provincias las pérdidas de este sector que tienen por este bloqueo es de más de 12 millones de bolivianos ya que cada minibusero ganaría 400 bolivianos diarios la pérdida asciende por lo menos más de a los 12 millones de bolivianos esto no solo en cuestión de la renta también estamos dañando nuestras movilidades estamos siendo rotos los parabrisas vidrios estamos siendo cortados las llantas por los bloqueadores de achacachi sinceramente ya estamos molestos en caso de no ser atendidas satisfactoriamente sus demandas desde este miércoles bloquearán la cartera hacia oruro ¡Gracias! ¡Gracias!